Es peligroso escapar de huevo. Podría castigarte duramente por lo que has hecho. ¿Te gustaría que te cortara una de tus lindas orejas? No tenías ningún derecho para tenerme prisionera. El derecho que todo hombre tiene sobre la mujer que le gusta. La vida de los lindos, la vida de los lindos, por lo que no puedes vivir tu vida regretando. Genro, genro, you must face another day. Genro, genro, now your love has gone away. Lost you love her, oh, 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 now you've lost her, oh, 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 but you've lost her forever, genro. When there are clouds in the sky and they are gray, you may be sad but remember I long to pass away. Oh, genro, after the shower the sun will be shining. Lost you love her, oh, 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 now you've lost her, oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! No te ha dado tiempo a escapar, ¿eh? Eres un maldito espía de Jackson. Le soplas todo lo que ves y todo lo que oyes. Porque tienes las orejas muy largas. Pero nosotros sabemos cómo se arregla eso. Y vamos a arreglarlo como se merece un traidor. ¿Os parece, muchachos? ¡Alta, vete! ¡Eh, yanqui! ¡Ja, ja, ja! Creíste que habías vencido, ¿verdad, Jango? Haces bien, se debe rezar cuando uno está tan cerca de la muerte. Pero no podrás hacerte la señal de la cruz con esas manos. Lo haré yo por ti. En el nombre del Padre. Del Hijo, del Espíritu... Santo... ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!